Buena su nombre significa que le toca Plástico en su boca, cuatro guantes se tocan Llegar aquí no ha sido fácil, él es un ágil Pugil que parece dócil pero no es frágil Preparado durante años, piernas, puño Y en la enfermería que bueno es el baño Él conoce bien lo que es el daño Pero lo supera y sube otro perdaño ¡Primero salto! ¡Ay! Ya sabía, ya sabía más que faría ¡Ya sabía más que faría! ¡Hay que ver esa pata! ¡Quien lo que pasa! ¡Vamos! Fique contra la gávia Fique el seu cap contra la gávia ¡Viva! ¡Gira, gira y fica el cap aquí! ¡Gira y fica el cap aquí! ¡Vamos! ¡El seu cap contra la gávia! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, la feina! ¡Eso, eso! ¡Conta, monta! ¡Venga! ¡Arlaza, clavka! ¡Ahora, ahora! ¡Aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Venga, ahora, a Tarima Michacuarriá! ¡Venga, ahora, a Tarima Michacuarriá! ¡Venga, ahora, a Tarima Michacuarriá! ¡Final del combate! ¡Final del combate!